La transición chilena fue un pacto y en ese pacto había muchas cosas que tuvieron que inventarse como formas grises para evitar tener que decir que todo lo que venía de la dictadura entonces debía ser borrado porque había que mantener el modelo económico o incluso incrementarlo había que conservar relativamente el modelo político porque esa era parte del pacto había que ir dibujando un conjunto de razones y entre medio simplemente establecían algún elemento simbólico los elementos simbólicos, la figura de Pinochet que era resistida por la concertación pero que en realidad finalmente fue senador designado, siguió siendo mucho tiempo comandante jefe del ejército pudo influir a través de los boinazos y finalmente fue defendido por la misma concertación en Londres todo eso matizó permanentemente hasta la asquerosidad y el proceso transicional pues bien, en medio de todo ese proceso había que decir que habían figuras que representaban el futuro y se inventó una figura, una figura completamente inventada, que no era real, nunca fue cierta la inventó Ricardo Lagos, se llama Juan Emilio Cheire hoy sabemos que no solo no era un santo hoy sabemos que era una figura mucho más controversial y el argumento es que no encontraban a nadie y que había que crearlo ese es el argumento que se da, que en el contexto era imposible encontrar a alguien y había que crear a alguien que le diera a las fuerzas armadas había que mentirle a la gente, había que engañarnos ese es el problema, el problema es que tenían que engañarnos para que esto funcionase y funcionó, pero funcionó un tiempo y hoy día que todas esas mentiras son bastante más relativas también termina por caer